Aeroplan es el plan de incentivos a nuevas operaciones domésticas e internacionales para los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil. ¿Cuál es el propósito? Atraer nuevas operaciones. Ofrecer a las aerolíneas descuentos en costos operacionales y espacios de arrendamiento, brindándoles las condiciones más convenientes y competitivas para iniciar su operación. Factor de crecimiento económico. Atraer nuevas operaciones que conecten rutas que tengan potencial comercial y de esta forma convertir a los aeropuertos en factor de crecimiento económico para su región. Mejorar la conectividad. Fomentar la actividad aeroportuaria con la implementación de nuevas operaciones que fortalezcan la conexión aérea del país. ¿Por qué elegir Aeroplan? Las aerolíneas que realicen operaciones domésticas o internacionales desde o hacia los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil recibirán descuentos hasta el 70% en aterrizaje, iluminación, protección al vuelo, estacionamiento mayor a 4 horas, además de reducción en tasas, reducción en cánones de arrendamiento y descuento en gasolina. Aeroplan. ¡Volemos juntos!